El dióxido de titanio, el E171, ha sido prohibido finalmente como aditivo alimentario en la Unión Europea. Es una noticia que algunos ya esperábamos, ya se veía venir de hace algún tiempo, y que sin ninguna duda, pues, resurge un poquito, hace que esas cenizas del miedo hacia los aditivos vuelvan a avivarse, como es normal. Es normal que los consumidores finales tengan muchas dudas sobre los aditivos de nuevo, sobre si son seguros, por qué surgen estas noticias, por qué se prohíbe algo que hasta ahora se estaba utilizando, si en teoría era seguro. Todas estas dudas, como digo, son frecuentes, son habituales, vamos a intentar de darle respuesta en este podcast. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y Ponte Cómodo, porque estamos a punto de iniciar este podcast sobre la reciente noticia de la prohibición del dióxido de titanio en la Unión Europea. Dentro podcast. Pues sí, gente, finalmente el aditivo dióxido de titanio ha sido prohibido en la Unión Europea. Esta noticia surgió el 18 de enero de 2022. Era algo que no nos ha pillado por sorpresa a los que estamos especializados en el sector de la alimentación, seguridad alimentaria, porque ya hubo, hace algún tiempo, ahora lo veremos, un aviso, una declaración de la EPSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues advirtiendo sobre este aditivo, ¿no? Era un aditivo que ya se tiene en el punto de mira, por así decirlo, un colorante, que ahora explicaremos en qué consiste. Y, bueno, básicamente la EPSA dijo que no se podía descartar su genotoxicidad. Ahora veremos qué significa esto, si realmente es un peligro inminente para la salud, si tenemos que tener miedo y todas estas cositas. Si queréis, por poner en contexto, vamos a explicar un poquito primero qué es el dióxido de titanio, este E171. Es un colorante sintético, ¿vale? Que se estaba utilizando hasta ahora, pues, en muchos productos como chicles, dulces, golosinas. De hecho, yo lo tengo aquí. Si estáis viendo esto en YouTube, lo podéis ver en pantalla. Si no, ya sabéis que lo tenéis en Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast, como siempre. Unos productos, unos chicles de Mercadona, que concretamente yo por casa tengo siempre. ¿Vale? Son unos chicles estos de color azul. Si habéis comprado en Mercadona, seguramente los tengáis fichados. Es una cadena de aquí de España, para nuestros amigos de Latinoamérica. Y son unos chicles azules extra fuertes que, curiosamente, yo tengo aquí en mi mano dos formatos. Uno que tiene el dióxido de titanio y otro que no, ¿vale? Porque este aditivo no es solo de los productos de Mercadona. Se utilizaba en estos chicles así de color blanco puro, ¿no? De un blanco muy intenso. Entonces, curiosamente, yo aquí tengo dos formatos. Uno que es relativamente antiguo, que tampoco lo compré hace mucho, que es el formato este cuadradito. Que, bueno, el formato si va en bolsa o en recipientes irrelevante. Pero este que tengo en mi mano derecha, sí que tiene el dióxido de titanio, como pone en el etiquetado. Y el nuevo, esta bolsita que la compré hace apenas unos días, ya no lo tiene, ¿vale? Es un claro ejemplo como esto ha sido, pues, bastante reciente, aunque se sabía desde hace tiempo. Y que las cadenas también, aunque tienen cierto margen para adaptarse a esta normativa y para retirar progresivamente el dióxido de titanio de los etiquetados, pues algunas empresas, algunas marcas, ya lo están haciendo, ¿no? Por si acaso, para, entiendo también, para no verse sacudido, ¿no?, por esta polémica, que no salga esto en las noticias, como está saliendo, de que se ha prohibido este aditivo y que, de repente, pues, un producto de Mercadona parece que lo contiene, ¿no? Eso, al final, siempre va a ser motivo de polémica y de echar un poquito, pues, ahí más problemática sobre la marca. Dicho eso, pues, este dióxido de titanio, como te decía, es un colorante sintético que, al final, tiene ese color blanco tan puro y viene muy bien para chicles, para estos productos. ¿Cuál es el problema que plantea o por qué ya no se considera seguro? Básicamente porque, bueno, todo empezó porque Francia prohibió, os voy a decir el año exactamente, creo que fue en 2019, pero como tengo aquí el tema de la EPSA, lo vamos a confirmar. Fue, 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 espérate, ¿dónde tengo yo esto? Lo tenía yo aquí, lo tenía yo aquí. Correcto, fue en 2020, ¿vale? Esto fue, más o menos, relativamente reciente, ¿vale? En 2020, Francia prohibió su uso porque, bueno, la Agencia de Seguridad Alimentaria del país consideraba que tenía muchos problemas, la evidencia apuntaba hacia el camino que, finalmente, se ha marcado un poco generalmente, que es que no era seguro, y, finalmente, decidió Francia, como país, retirar este aditivo del mercado. Eso propició que la EPSA, que ya estaba reevaluando los aditivos, este aditivo en concreto, que ahora veremos un poquito esos procesos de reevaluación, cómo funcionan, aceleró un poquito una reevaluación que la EPSA ya estaba haciendo del dióxido de titanio anteriormente, o sea, ya estaba en proceso, pero propició un poquito que se pronunciara con cierta celeridad, ¿no? Entonces, la EPSA, que repito, es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que no es la que marca las leyes, porque esto a veces se confunde, la EPSA, siempre hablamos de la EPSA mucho, aquí se menciona, es un organismo independiente que trabaja de la mano con la Unión Europea, con la Comisión Europea, pero la EPSA no marca las leyes. La EPSA es la que emite dictámenes científicos, asesora científicamente y luego la Comisión, los políticos, para que nos entendamos, son quienes tienen que tomar las decisiones legales, ¿vale? Entonces, básicamente, la EPSA ya dijo el 6 de mayo de 2021 que el dióxido de titanio ya no se consideraba seguro, no se podía descartar su efecto genotóxico, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo genotóxico que tiene genotoxicidades, que tiene capacidad para alterar nuestro ADN, ¿vale? Que no cunda el pánico, porque, claro, ahora la duda sería, bueno, todos los que llevamos consumiendo este aditivo durante tanto tiempo que pasa, nos vamos a morir, nos va a entrar cáncer y tal. No, calma, vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Porque no es un peligro, no es un riesgo inminente, como puede ser cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, pues relativas a, quizá, bacterias, a patógenos, que sí que son algo más inminente, el tema de salmonella, listeria. Esto es algo diferente, ¿vale? Porque siempre se aplican factores de seguridad y no quiere decir que, por haber tomado este aditivo bastante tiempo, yo ya os digo que tengo aquí un bote, no quiere decir que yo vaya a tener cáncer inmediatamente, ¿no? No es tan sencillo, por suerte, ¿vale? Entonces, básicamente, el 7 de mayo de 2021 se hizo esta reevaluación y ya se confirmó que el aditivo no se consideraba seguro. Solo era cuestión de tiempo que la Comisión Europea, que los políticos, tomara la decisión de prohibirlo, ¿vale? Obviamente, pues esto no se puede hacer de la noche a la mañana, lleva su tiempo, procesos legales, políticos, bla, 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 burocracia. Y ahora ha sido cuando, desde el 7 de mayo de 2021 hasta el 18 de enero de 2022, se ha anunciado esta prohibición, ¿vale? Que si queréis, lo que podemos hacer es leer un poquito la noticia, la información que ha publicado AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es de España, dependiente del Ministerio de Consumo, ¿vale? Vamos a leer. Dice, hoy, 18 de enero de 2021, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, bla, 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 aquí textos legales, un reglamento que viene a prohibir el uso en la Unión Europea del aditivo alimentario de óxido de titanio E171, estableciendo un periodo transitorio de forma que hasta el 7 de agosto, ¿vale? Esto es el tema de las fechas, los alimentos producidos de conformidad con las normas, bla, 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 aplicadas antes del 7 de febrero de 2022, podrán seguir comercializando. Después de esta fecha, podrán permanecer en el mercado hasta su fecha de duración mínima o de caducidad. Básicamente, no es que se prohíba, pum, a rajatabla. Esto, pues, lleva unos trámites y, claro, pensad que estamos hablando, sobre todo, de un aditivo que se usa en productos que aguantan mucho tiempo, entonces tiene una vida útil larga. Los productos que ya están hechos no se tiran a la basura. A ver si hubiera un riesgo, cuando pasa un riesgo de intoxicación alimentaria real, de una bacteria, de un patógeno, de algo realmente chungo, sí que se retiran los lotes y se va todo a tomar viento. Pero en este caso, como no es algo inminente, simplemente es por si acaso, se dejan los productos en el mercado hasta que se terminen y, básicamente, hay una fecha de que se terminan de producir y, a partir de ahí, no tendremos el dióxido de titanio nunca más, ¿vale? Lo cual entiendo porque, al final, cuando conoces cómo funcionan estos procesos por dentro y tal, pues también os digo que cuesta entenderlo. Todos estos procesos, pues, en la carrera se explican, en tecnología alimentaria, incluso después hay que repasarlos, cómo funciona la ESA, la ESAM, tal, tal, cómo funciona el proceso de revaluación de los aditivos y es algo que cuesta, incluso a mí me cuesta, plantearlo para trasladarlo a un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, porque la ciencia a veces es compleja y estos procesos lo son, ¿no? Eso es lo que quiero que intentemos un poquito aquí, y ya trasladado un poco más al mundo real para que vosotros os quede claro que no os preocupéis, que si habéis consumido este aditivo, como yo, por ejemplo, en un chicle, en un producto, hasta ahora no va a pasar nada, simplemente hay una incertidumbre de que ese riesgo pueda aumentar, en cierta forma, pero esto no es matemáticas, al final hay muchos factores relacionados y seguramente, bueno, pues cualquier riesgo ambiental, como ir a una terraza donde hay gente fumando, aunque, bueno, ahora con el tema del COVID esas cosas son diferentes, ¿no? Quiero decir que hay muchos factores interrelacionados y que esto es simplemente uno más, pero la obligación de estas autoridades que se encargan de ello es avisar, decir, oye, la evidencia hasta ahora nos marca unas cosas y el que ahora mismo no podemos considerarlo seguro, entonces se retira del mercado, ¿vale? No voy a leer el comunicado entero porque creo que tampoco hace falta, ya hemos explicado un poco en qué consiste el aditivo, qué es y todo eso, y el por qué ya no es seguro es básicamente por eso. Al final, los aditivos que están en el mercado no están ahí sin más, están muchos de ellos en unas dosis concretas, están añadidos según legislaciones o si está marcado, oye, puedes añadir de este aditivo para una golosina o para un tal un máximo de X cantidad, sobre todo en aquellos que se pueden considerar que tienen más incertidumbre, hay otros que la evidencia no muestra, muestra que no tiene ningún tipo de problema y oye, se llama adlibito, en plan, échale lo que te dé ahí un poco la gana, pero lo que suelen ser así son todo colorantes sintéticos, cositas un poco más delicadas, que sepáis que están muy marcados y que se puede añadir cantidades concretas según el tipo de producto, porque lo mismo un chicle, que a lo mejor un producto infantil, una, no sé, un lácteo, cualquier alimento tiene unos margen, de hecho los lácteos que he puesto de ejemplo, la leche por ejemplo, apenas tiene ningún aditivo permitido porque tampoco lo necesita, ¿no? Todo va dependiendo un poco de la necesidad tecnológica de ese producto, ¿vale? No olvidemos que los aditivos son sustancias tecnológicas que se añaden con un fin tecnológico concreto, o sea, no se puede añadir porque sí, todos los aditivos que están aprobados y autorizados es porque sirven para una cosa y si se demuestra que un aditivo cumple la misma función con menor riesgo, entre comillas, y que puede suplir un aditivo que hasta ahí estaba hasta la fecha, pues entonces se añade, si no, no se autoriza, ¿vale? Sí que es cierto, se ha comentado mucho que claro, los aditivos, esto es un pifostio increíble porque, por ejemplo, en América, en Estados Unidos hay algunos aprobados que aquí están prohibidos y en otros países como Japón también, cada uno, cada región, pues tiene, digamos, sus criterios de seguridad alimentaria un poco diferentes. Aquí es verdad que en la Unión Europea tenemos una de las mejores seguridades alimentarias del mundo, por no decir la mejor, y sé que hay mucha restricción con estas cosas, es muy estricto con estas cositas, para que veáis, este es el ejemplo de que el sistema de revaluación de aditivo funciona, de que todo es seguro porque al final en cuanto se ha visto una pequeña incertidumbre, oye, retiramos el producto del mercado. Ahí es donde iba. Debemos tener miedo al resto de aditivos porque, claro, si se ha retirado un aditivo que hasta ahora se consideraba seguro que estaba aprobado y tal, ¿qué pasa con el resto? A ver, esto no son matemáticas, quiero decir, la ciencia, ojalá supiéramos todo de primera mano desde el principio. Es imposible, la ciencia va avanzando poco a poco en base a las experiencias, a los hechos contrastables, a lo que vamos comprobando con la evidencia científica, cuando salen nuevos estudios pues todo se regula y entonces es imposible saberlo todo. Si lo supiéramos todo ya no habría que seguir investigando, quiero decir, siguen surgiendo nuevos descubrimientos, nuevas acotaciones, no olvidemos que los aditivos se prueban en modelos animales, que al final tienen también unas limitaciones y por eso esos resultados que se sacan en animales se extrapolan al consumo humano, en concreto con los aditivos se establece en algunos solamente una ingesta diaria admisible que es la IDEA, la IDA, así en siglas, que por ejemplo tienen el aspartamo, la stevia, algunos aditivos tienen esa ingesta máxima admisible y es un poquito lo que se vincula luego a las dosis añadidas a según qué productos. Pero claro, cuando ya hay cierta incertidumbre por encima de eso pasa como este aditivo, ni siquiera se puede establecer una IDA y directamente se prohíbe el aditivo. Como digo, yo sé que esto es difícil de entender sobre todo porque los procesos científicos de revaluación son complejos, pero créenme que esto está revisado, o sea que si esto se ha retirado es porque hay un control detrás, el problema sería que esto causó un daño y nos enteráramos dentro de 50 años, o sea, no hemos enterado ahora cuando hay la evidencia para ello. Esto no quiere decir, por otro lado, que también se ha dicho mucho, que todos los aditivos que hay ahora mismo aprobados son 100% seguros, son perfectos. No, seguramente dentro de unos años pasa igual que ahora y algún aditivo concreto con el avance de la evidencia se pueda hallar que no es seguro y se retire de nuevo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que debamos desconfiar de todos los aditivos que hay, porque este es el punto interesante, no quiere decir que si te comes este aditivo te vaya a entrar un cáncer, se vaya a alterar tu ADN, simplemente que la ciencia no puede descartarlo, que es algo bien distinto. Entonces, en modelos animales se ha visto que en ciertas cantidades mucho más altas que las que se consumen, obviamente, en un aditivo el consumo alimentario, pues puede producir un poquito ese pequeño problema. Pero es algo, simplemente, una cuestión estadística, o sea, es que aumenta el riesgo. Es como cuando decimos, oye, no tomes acrilamida, cuidado con las patatas fritas al freírlas, cuidado con tal, que te pueda aumentar el riesgo de estar vinculado con el cáncer total. No quiere decir que si te tomas un pan tostado quemado te va a entrar un cáncer al día siguiente, sino que aumentas un poquito el riesgo. Ya en cuanto aumentas el riesgo depende un poquito de la sustancia, de la cantidad y todo eso. Pero, básicamente, ten también en cuenta que el tema de la IDA se aplica a un parámetro de seguridad, es decir, esta cifra se establece en factores de seguridad de incluso 100, o sea, 100 veces menos para asegurar por si acaso, porque nunca se sabe. Entonces, las cantidades aprobadas o aptas según legislación siempre tienen un factor de seguridad brutal, lo cual va a garantizar que incluso pasando esto, que ha pasado que se retire un producto, en las cantidades que lo hemos estado tomando, pues a priori no va a suponer un gran problema para todo el mundo. Dicho eso, ya desde el 6 de mayo de 2021, de hecho, me estoy dando cuenta que aquí en AESAN se han equivocado porque estoy leyendo 18 de enero de 2021, es 2022, que me estaba aquí liando con las fechas porque AESAN aquí ha tenido una errata en el año. Pero decía que la EFSA desde el 6 de mayo de 2021 cuando dijo esto, ya prácticamente se dio a entender, oye, mejor no lo toméis por si acaso. Pero claro, la EFSA no tiene la capacidad legal de prohibir el aditivo, entonces en ese punto pues no se pudo más que interpretar la ciencia y decir, oye, cuidado. Esto es interesante, yo os quiero enseñar o decir, yo por ejemplo sobre este aditivo, hace, en 2019, yo eso, si pongo aquí en Google Sefi Food dióxido de titanio, seguramente salga este artículo el bulo de los chicles cancerígenos de Mercadona, ¿vale? En 2019, que es un artículo en el que yo colabore, creo que fue con El Español, donde se, bueno, en un grupo de Facebook salían fotos de estos productos en concreto, de este, que este que tengo aquí, del paquetito azul, que se decía, esto lleva dióxido de titanio, que es cancerígeno, que es tal, a ver, relax, por eso se decía en aquel momento que era un bulo, yo, pues, mi mensaje y el de todo el mundo era calma, o sea, no hay evidencia en ese momento que ni siquiera al día de hoy se puede decir que el dióxido de titanio sea cancerígeno, que provoque cáncer, eso es incierto, lo que sabemos es que no se puede descartar su genotoxicidad, que es diferente y en unas condiciones muy concretas, en cantidades muy altas, o sea, que esto no son matemáticas, a mí me sorprende, os debo decir, que creo, he visto pocos titulares alarmistas respecto a esto, yo pensaba que esto iba a ser una bomba, de hecho, durante toda esta semana de margen no he visto grandes polémicas, más allá de usuarios en Twitter que me siguen a mí y a perfiles, a divulgadores como yo, que hablamos de estas cosas que nos han dicho, oye, y cómo ahora, vosotros que decís siempre que los aditivos son seguros y demás, cómo podemos ahora creernos esto y tal, más allá de algún tuit concreto, muy poco, no he visto gran revuelo con esto, lo cual me ha sorprendido, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para explicaros, porque yo en este punto, en 2019, le quitaba hierro al asunto, porque realmente la evidencia hasta ese momento no indicaba otra cosa, o sea, en ese punto no teníamos ninguna evidencia que nos hiciera sospechar, al menos de forma oficial por la EBS y por todas estas autoridades, de que el dióxido de titanio fuera un problema, entonces yo simplemente, si queréis ver este artículo y buscarlo, que obviamente no lo voy a quitar ni nada, porque en aquel momento tenía sentido, se centraba un poco en quitarle este miedo a los aditivos, es una prueba, ya os digo, de que la ciencia avanza, de que la ciencia funciona, de que en base a las cosas que vamos descubriendo, los nuevos hallazgos, pues todo esto va cambiando y va evolucionando, o sea, no podemos pretender que la ciencia sea algo exacto ni perfecto, porque si fuera así, ojalá, por ejemplo, mi trabajo de divulgación no tendría ningún sentido, todos lo sabríamos todo y todo sería perfecto, entonces, bueno, básicamente ese es un poco el punto, que el mensaje con el que os quería dejar es que sí, los aditivos no tenemos la verdad absoluta de que todo lo que estamos tomando ahora hoy en día vaya a ser 100% seguro, pero creedme que todo esto está controlado y que en cuanto se ve el mínimo detalle, el mínimo prueba, la mínima tal, se retira, como es el caso, y os digo, que se ha retirado por una cuestión de precaución porque no se puede descartar ese efecto, pero incluso aunque tú tomaras el aditivo toda tu vida probablemente no te pasaría nada, quiero decir, es una cuestión de seguridad aplicada al máximo, o sea, son niveles de seguridad muy marcados y muy fijos y que tú por tomarte ese chicle no pasa nada, yo incluso, de hecho, estos chicles me los voy a terminar y llevan el dióxido de tirano, quiero decir, en ese sentido no debemos tampoco entrar en pánico cuando pasa, yo entiendo que, como decía, que es normal que nos preocupemos y que estas cosas generen mucha duda porque incluso para los profesionales de la alimentación a veces es complejo explicarlo y hay que repasar muchas cosas y cómo funcionaba esto y cómo funcionaba aquello y muchas veces antes de comentar estas cosas que son tan delicadas y tan técnicas, pues repaso un poco y refresco porque son conceptos complicados para intentar sobre todo trasladarlo pues de la forma más sencilla creo y más comprensible posible. Aún así, estoy seguro de que esto va a generar muchas dudas de que cuando escuchéis este podcast pensaréis, bueno, pues yo ya tengo miedo a los aditivos y todo esto y en cierta forma lo entiendo porque estas noticias pues invitan un poquito a ello pero sí que sepáis que desde el punto de vista técnico todo esto está controlado como os digo que no ha cambiado nada y es una prueba de que el sistema funciona y que en base a las nuevas hallazgos y nuevas evidencias pues vamos funcionando no tiene mucho sentido que a partir de ahora le tengamos miedo a todos los aditivos ya sabéis que dependiendo del tipo de aditivo hay algunos que son más necesarios otros más prescindibles por ejemplo esto era un ejemplo claro de un aditivo que sinceramente pues más allá de una función de color que apariencia visual no hacía nada o sea, no era un aditivo útil en el sentido de que no servía para protegernos de intoxicaciones alimentarias simplemente era un maquillaje un escaparate entonces bueno es un aditivo que incluso después como antes si huyes entre comidas de él tampoco pasa nada porque es un aditivo que sinceramente no aporta mucho todo lo que sean colorantes, aromas, saborizantes, potenciadores del sabor lo que te están haciendo es quitarte un poco a ver, tienen su función obviamente y es importante porque al final un alimento también te entra por los ojos pero también por el tipo de alimento de producto que lleva este aditivo que son dulce, colosina, chuchera, son productos de los que ya de por sí no tenemos que incluir demasiado en la dieta pues eso, básicamente que no pasa nada por dejar de consumirlo pero teniendo en cuenta este ahora ya sabemos que está prohibido igual que el resto que tienen sus controles y sus cosas y que hasta que no se demuestre lo contrario pues no tenemos por qué tener ese miedo hacia ellos simplemente ese mensaje si queréis reflexionar más sobre aditivos yo quería la verdad que cubrir un poquito la noticia no me ha dado tiempo a cubrirla antes a grabar esto pero hoy es 25 de enero subirlo hoy mismo que hoy toca subir podcast ha sido un poco improvisado porque ya os digo la noticia haya pasado y aunque no ha tenido mayor revuelo yo quería dejarla aquí y cubrirla en el podcast porque creo que es muy interesante y es una buena oportunidad para hablar otra vez sobre aditivos para explicaros un poquito cómo funciona todo esto y además si ha quedado alguna duda alguna cosita que creéis que no he explicado bien o que no se ha entendido bien me lo podéis dejar en los comentarios tanto de Spotify y Vox cualquier plataforma como por redes sociales o en el propio vídeo de YouTube y nada más os aviso que la semana que viene tendremos una entrevista que estaba ya grabada y que iba a ser la de hoy con un colega tecnólogo pero bueno por cuestiones de noticia de actualidad pues la he movido la semana que viene salvo cualquier movida loca algo que salga así que sea muy que nos afecte directamente un aditivo una tal en principio no creo que cambie el planning pero bueno que sepa que la semana que viene se viene por fin una entrevista la primera de 2022 y creo que os va a molar mucho y espero que la encontréis interesante así que sin más me despido os agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí os animo a que dejéis un buen like en YouTube cualquier comentario cualquier cosita y nada que me digáis que os ha parecido esto si queréis que los aditivos a partir de ahora van a tener todavía más problemáticas si habéis os habéis quedado tranquilos tranquilas decidme un poco qué pensáis porque entiendo que es un tema complejo y que tiene muchas aristas y muchos matices pero bueno espero que el punto de vista técnico que yo os he contado que es cómo funciona esto por dentro os haya servido para quedarnos más tranquilos que tampoco es una cosa que no nos vayamos a poner histéricos ni mucho menos y nada más me despido por aquí voy a terminar de cortar lo edito y lo subo rapidito para que lo podáis escuchar un abrazo muchas gracias por escuchar lo del comer como ya sabéis yo soy Mario Sánchez tecnólogo alimentario y nos vemos escuchamos en el próximo episodio chao